¡Suscríbete al canal! Para hoy tenemos Los creadores de Skype lanzan televisión por internet de banda ancha Evita los molestosos de SpyWat con SpyBot ¿Y cómo te puedes robar los íconos emotivos de tus contactos en el Messenger? Aquí te lo enseñamos Dos emprendedores escandinavos que estuvieron detrás de la creación El servicio de llamadas telefónicas gratuitas por internet llamado Skype Lanzaron el martes un servicio global de televisión a través de banda ancha Ellos quienes a su vez ayudaron a revolucionar el mercado de las llamadas telefónicas Antes de vender Skype a Ebay por cerca de 2.500 millones de dólares en el 2005 Su nuevo negocio de televisión llamado HOST Inicialmente se llamaba The Beneath Project Ha sido financiado gran parte del dinero de la venta de su antes compañía llamada Skype El 90% de las computadoras caseras tienen alojados dentro de su sistema a los famosos SpyWat Que son aplicaciones que recopilan información sobre una persona u organización sin su consentimiento La función más común que tienen estos programas Es de recopilar información sobre el usuario Y distribuirlo a empresas publicitarias u otros organismos interesados Nosotros te enseñamos la mejor manera de eliminar definitivamente estos SpyWat Con una sencilla aplicación Visitamos la página www.spybot.info.es.viso.index.html Aquí hacemos clic en el download kit de cualquiera de los servidores que distribuí en este programa Inmediatamente comienza la descarga Lo instalamos, elegimos el idioma Y al ejecutarse el programa nos preguntará si queremos realizar una copia de seguridad De la configuración de nuestro computador Luego como siguiente paso nos pedirá si deseamos buscar actualizaciones Ya que es muy necesario debido a que existen nuevos SpyWat Y una aplicación como esta es necesario que esté actualizada Hacemos clic en buscar actualizaciones Y el programa las buscará por internet Este proceso si que es demorado Y varía dependiendo de la conexión que tengas Al final las actualizaciones estarán descargadas Y automáticamente se inicia el SpyBot Con el que empezamos a hacer nuestro primer análisis Dando el siguiente resultado En primera instancia encontramos este que es un espía Como lo sabemos pues hacemos clic en esta barra Y nos muestra la información del archivo que dice Cookie Espía o Cookie de un sitio espía Para eliminarlo solamente hacemos clic en solucionar problemas SpyBot guardará un depristo del análisis Por lo que otros programas podrían detectar SpyWat Dentro de las carpetas de SpyBot Esto es normal ya que solamente son registro Mas no SpyWat en su forma digital Esto más que un truco es una explicación de una herramienta Que Messenger ha dispuesto en sus últimas sesiones Consiste en coger los iconos emotivos que te mandan tus contactos Esto es muy sencillo Veamos a continuación Cuando chateamos hay veces que nos envían iconos emotivos graciosos Y quisiéramos tenerlos guardados para también utilizarlos Lo único que hacemos es Seleccionamos el icono emotivo que nos han mandado Hacemos clic sobre este Y con el botón derecho del ratón Escogemos la opción agregar Lo guardamos Y ahora si podemos nosotros también usar Estos iconos emotivos graciosos en nuestro computador Así que ya sabes Todos los iconos emotivos que te lleguen Puedes robártelos Y presumirlos con tus otros contactos Lastimosamente ha terminado otro programa más Pero mañana continuamos con más información Del maravilloso mundo de internet No olvides de escribirnos a nuestro correo TV arroba cuencanos.com Con tus comentarios, sugerencias O si deseas que en nuestros programas Hablemos de un tema en particular Soy Enrique Rodas Y esto fue Cuencanos.com TV Cuando viajes por el mundo virtual Conoce a Cuenca de forma real Cuencanos.com La comunidad virtual de Cuenca en el mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!